Bueno, la verdad que bastante bien porque, bueno, de un principio cuando llegué sabía que era consciente que venía el equipo campeón, a la mejor defensa también, una de las grandes virtudes de este equipo. Y sabía que tenía que tener esa responsabilidad de estar a la altura del equipo, de la defensa más que nada, que es uno de mis roles principales. Entonces, nada, creo que lo pudimos hacer muy bien en general, en lo personal también. Igual pienso que, bueno, tuve ese inconveniente con mi lesión a mediados de torneo, que me impidió quizás tener más regularidad. Pero, bueno, lo importante era recuperarme bien en ese momento y poder finalizar bien la etapa regular del torneo y tener una buena liguilla. Y creo que lo pudimos hacer de muy buena manera donde pudimos consagrarnos. No, igual, seguir con la misma humildad, seguir trabajando, esforzándonos para seguir consiguiendo cosas importantes. Sabemos que tenemos un semestre muy competitivo, donde vamos a tener muchas fechas dobles, incluyendo el campeón de campeones cup con New York City, que es otro título más. Ahora iniciando la temporada también, que se nos da esta posibilidad de pelear un título más con Cruz Azul. Entonces, va a ser un semestre lindo, donde vamos a tener muchas cosas por pelear. Entonces, nada, prepararnos ahora de la mejor manera. Si bien por ahí no pudimos o no vamos a poder hacer una pretemporada por los pocos días que tenemos. Pero, bueno, creo que viendo al equipo cómo empezamos la semana, creo que nos sentimos muy bien físicamente, de todas maneras en las vacaciones tuvimos trabajo enviado por los profes para poder hacer y no venir tan en frío, sino más entrenados. Entonces, creo que el equipo está bien encaminado y consciente de que, bueno, que se vienen cosas importantes para el equipo y poder seguir sumando más títulos a esta institución. No, sigo obviamente contento también porque, bueno, como decís vos, quizás esta gente no tiene la posibilidad de viajar hasta México y poder brindarnos su apoyo y nosotros tener la posibilidad de venir hasta acá y que nos puedan apoyar, ver un partido, estar más cerca de ellos. La verdad que a nosotros nos pone muy contentos, en lo personal también, y poder compartir con ellos ese acercamiento de aficionado, jugador, jugadora aficionado. Entonces, nada, esperemos poder brindarle lo mejor en estos amistosos y que, bueno, nosotros esperar el cariño como siempre de ellos y que sea por el bien de ellos, como aficionados, que no tienen la posibilidad, como te dije recién, de ir hasta allá y poder tener esa cercanía aquí en Estados Unidos. ¡Gracias!